El reto que le impidieron sus tres embarazos a Amaya Salamanca En poco más de cuatro años, Amaya Salamanca, 32 años, ha tenido tres hijos junto a su pareja Rosauro Bauro. . Una gran felicidad que, sin embargo, le impidió cumplir uno de los retos que siempre se había propuesto, hacer un triatlón. Así lo contó este lunes en El Hormiguero, donde acudió a presentar una campaña publicitaria de bikinis y bañadores para una conocida marca. . Siempre me ha gustado mucho el deporte y ahora me estoy preparando un triatlón. . El que voy a hacer yo es el sprint . Son 750 nadando, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. . Pero hay que tener tiempo. . . Yo ahora estoy en un momento relajado. . . Me lo proponía, pero siempre me quedaba embarazada. . . Entrenas cuatro o cinco días por semana. . . . Ayer, por ejemplo, hice 34 kilómetros en bici y 4 kilómetros corriendo con mi amiga Carlota. . . Es una amiga mía que ha pasado un cáncer de pecho que no ha dejado nunca el deporte. . . . Y ella ha podido, como no vamos a poder los demás. . . . . . . Presentando una campaña de bañadores parecía inevitable que Pablo Motos preguntara a la actriz que prefería, ¿Bikini o bañador?. . Me gusta más el bañador ya que se puede conjuntar. . . Debe ser la tripita de madre o la madurez, dijo la madrileña antes de proponerle al presentador que se pusiera un trikini, que te deja enseñar los oblicuos. . En cuanto a sus hijos de cuatro años, dos y medio y uno y medio, Amaya confesó que el que más se me parece físicamente es el más pequeño. . . Cada uno va formando su carácter. . . Y entre los tres son súper distintos. . . . Solo espera que no sea como haya en su infancia. . . . . Yo era muy mala, muy traviesa. . . . . . También tuve una adolescencia complicada. . . . . Pero si era buen estudiante. . . . . No de sobresalientes, pero notables y aprobados. . 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